No te dejan nacer, pequeño ser, tú que fuiste consecuencia de una noche inconsciente. Pintada de ternura, caricias y placer, no te permiten nacer, no te dejan nacer. Pintada de ternura, caricias y placer, no te permiten nacer. No te dejan nacer, hay que olvidar la noche en que esa niña quiso jugar. A sentir en su piel el despertar, con la mañana cuestas hecha mujer. No te dejan nacer, pequeño ser, simple brote de existencia. Ya se acabó tu aventura, mezclada entre basura, río abajo tal vez. No te dejan nacer, no te dejan nacer, hay que olvidar la noche en que esa niña quiso jugar. A sentir en su piel el despertar, con la mañana cuestas hecha mujer. No te dejan nacer, hay que olvidar la noche en que esa niña quiso jugar. A sentir en su piel el despertar, con la mañana cuestas hecha mujer.